Bien, ahí estamos. Una información que nos pasa el doctor Pablo Díaz Cisneros que tiene que ver con el PAMI. Dice, buenos días Claudio, queremos informar desde PAMI que las dificultades en la provisión de pañales se debe a que las pañaleras no están entregando con normalidad a las farmacias. El convenio entre ellas y el PAMI está vigente y nada tiene que ver con las otras dificultades que están actualmente. Gracias Pablo. Bueno, por ahí podemos profundizar un poquito en este tema. Sí. Bueno. Sí, es cierto. Estuvimos Pablo tratando de contactarte efectivamente, nos dicen los chicos de producción. No, no hemos jodido. Si ayer lo pensamos también por el aumento de algunos medicamentos y la cobertura de PAMI a ver cómo estaba. Te lo vamos a decir abiertamente. Queríamos hacerte una nota hoy y no te encontramos. Sí, pero bueno, podemos posponerlo para la semana que viene. Podemos hacerlo la semana que viene tranquilamente e invitarlo a un desayuno. Bueno, doctor Zico, el aumento del dólar y estas cuestiones... Primero me saluda Pablo. Saluda Pablo. Obviamente. Yo lo encuentro. Yo lo llamo y es el único médico que en todas las funciones que he visto, él me responde siempre. No, siempre nosotros también. Seguramente se han dado circunstancias, pero Pablo siempre da la cara en las buenas y las malas. Siempre responde, es cierto. Es cierto. El dólar, la inflación. Esta situación que a mucha gente le angustia, a la mayoría nos angustia. La posibilidad de pérdida laboral, el aumento en las góndolas del supermercado. ¡Qué cóctel! Sí. La basura que no le sacan de la puerta de su casa. Hace 15 días, tiene una rata así en el tacho de basura. ¿Puede provocar más infartos? La pregunta es si es el dólar. Es decir, recién Pablo nombró un par de cosas que para mí son las fundamentales. ¿Es el dólar o es la intranquilidad financiera? Porque si el dólar sube y vos no repercute tu seguridad de llegar a fin de mes, el trabajo está estable, es una cosa que no nos daríamos cuenta. De hecho, los economistas nos dicen que nosotros estemos hablando del EBAC, hay alguna cosa que está mal. Porque no debería ser un instrumento de la gente común, no de nosotros, es de las cuestiones bancarias. Entonces creo que hay que saber diferenciar entre el dólar y prender la tele, ver el dólar alto, o ir al supermercado y ver que no llegás con tu sueldo a poder cubrir las necesidades del mes, o volver a tu casa y tener la intranquilidad de si vamos a tener trabajo, o si tenés obra social el mes que viene que estabas pagando y que no sabes si lo vas a poder pagar. Claro. Pasa que vivimos en un país en el que el dólar significa todo eso. Uno no lo puede aislar, porque aunque uno no tenga un solo dólar y vos digas a mí en qué me beneficia o perjudica, si yo no puedo tampoco comprar, nunca lo uso, no es una moneda corriente para mi economía, y sin embargo repercute en todas las cuestiones de la vida. Pero lo que cambia el dólar es tu tranquilidad financiera, porque como vos decís, al repercutir en todo el resto, termina afectándote a vos. O sea, acá entra la parte, más de una vez me han escuchado hablar, hemos hablado tantas veces de esto, del concepto de mala sangre. En 1800 ya se hablaba de mala sangre. No te hagas mala sangre. No te hagas mala sangre. Las abuelas. En 1934 sale la polca mala sangre, cuyas dos primeras frases es, no te hagas mala sangre que la vida se te acorta. Dos primeras frases. ¿Qué sabías? Algo había que iba por la sangre. Ahora lo voy a decir una sola vez y juro que no lo digo más. A ver. El nombre propio de la mala sangre, muchos años después, fueron citoquinas proinflamatoria, interleuquinas, dos, factor de necrosis, un montón de cosas que iban por la sangre y dañaban la arteria. Claro. Es decir, que tenían muchísimas razones sin saber de qué se trataba. Era algo que estaba relacionado con el viejo, que se enojaba, que insultaba, que fumaba, que engordaba y que se moría. Lo vieron tantas veces que dijeron, no te hagas mala sangre. Claro. También me escucharon hablar múltiples veces del concepto y lo hablamos acá, creo que si no lo apuñé en estas mesas, debe haber sido el concepto de la salud vascular total montada sobre cuatro patas. Una mesa de cuatro patas. Un adecuado programa de nutrición, un adecuado programa de ejercicio, un eje armónico espiritual y un cuidado médico. Esas cuatro patas fundamentales. A nosotros, perdón, nos sorprendió cuando incluiste, digamos, conocíamos las tres patas e incluiste la cuestión espiritual, que no pasa por lo religioso o no siempre pasa por lo religioso. A nosotros, a mí particularmente me sorprendió cuando incluiste esa cuarta pata dentro de lo que es el bienestar. Tal es así que esa es la cuarta pata de la que venimos a contar ahora, donde la intranquilidad financiera, que es el dólar subiendo y afectándole al resto, afecta fundamentalmente. Cuando uno dice que una salud vascular total se monta en cuatro patas, quiere decir que son fundamentales. Ninguna mesa de cuatro patas, si le sacás una o la tenés floja, se te va a sostener, va a terminar cayendo. Y acá viene un punto. Cuando vos, tu vida, afecta desde el estrés emocional y medioambiental, empieza a producirse un desorden que, naciendo en la cabeza, afectando a través de los nervios, llega a afectar al sistema inmunológico, a los glóbulos blancos y a liberar esas sustancias que van por la sangre y que terminan generando lo que las señoras veían que se llamaba mala sangre. Me gustaría contarles dos casos que fueron terriblemente representativos de dos médicos argentinos y está replicado en muchos lugares del mundo. Uno, que me sacó el sombrero, Enrique Burfinkel, fuimos compañeros en la Fundación Favaloro. Enrique se murió muy joven, con 55 años. Hizo un trabajo en la Fundación, y fue el primero en la Argentina que lo hizo, donde vio las muertes cardiovasculares y las internaciones cardiovasculares entre 99-2001, 2003-2005, y comparó los números. Y vio cómo habían subido en los procesos de crisis argentina las consultas cardiológicas y los infartos. María Inés o Saliprán ya hace el mismo trabajo, pero lo hace siguiendo, era 95-2005, y hace más o menos lo mismo, pero hace una correlación interesante. Una de las formas de ver cómo va lo económico del país es el Producto Bruto. Entonces ve, según el Producto Bruto del país, cuando tiene tendencia en su vida, cuando tiene tendencia en bajada, cómo empiezan a aumentar los infartos y bajar los infartos. Entonces ahí hacen esas dos correlaciones que fueron terribles. ¿Y qué notaron con Argentina? ¿Cuáles fueron las dos peores? ¿Cuándo? En el 99, en julio, arranca la crisis del sudeste asiático. La devaluación de Tailandia. Y acá viene el dólar, el peso o la intranquilidad financiera. En una semana, Tailandia se llevó puesto a todas las islas de abajo, hasta llegó hasta Corea, Malasia, pegó por toda la zona. Y en una semana tenían 22 millones más de pobres. ¡Qué barro! ¿Qué pasó? Eso fue una de las primeras crisis del Fondo Monetario, se la llamó la crisis de la globalización, porque se llevó el mundo. Y no dejó de afuera Argentina. Y ahí aumenta la enfermedad cardiovascular en Argentina. Venía Argentina haciendo todo un esfuerzo de mejoría en el tratamiento del infarto, la prevención cardiovascular. Y la crisis se lleva puesto... Como una cuestión de Tailandia, ¿no? Puedes llevarte a vos al médico. Y bueno, la famosa mariposa, ¿no? Es que vuela en un lugar y el huracán está en otro lado. Claro, pero ahí va el punto. El dólar se te afectó acá, la intranquilidad financiera se te vino acá y terminó repercutiendo acá. ¿Qué hay que hacer, SICO? Primero te voy a decir algo, uno más te cuento, antes de decirte qué hay que hacer. Porque cuando uno lo cuenta así, se dice, chao, suicidio en masa. Sí, nos vamos todos al ley, sí. Mi papá en la luz, el último. Sí. Yo me fui. No, para ver cómo repercute esto, se hizo también un seguimiento de cuatro años de 300 médicos en Harvard. No médicos. 300 adultos mayores de 27 años y los siguieron con controles de estrés cada seis meses, test de estrés cada seis meses. Los siguieron a casi cuatro años y vieron que había 22 infartos y 8 muertos. Los revisaron y eran los más relacionados con estrés crónico. Entonces, ahí viene el punto. ¿Importa el dólar? No, lo que importa es la intranquilidad financiera. Cuando hablamos de intranquilidad financiera y la enfermedad cardiovascular, ¿estamos hablando de un gran misterio? No, ya lo decían en el 1800 nuestras abuelas, tatarabuelas, que lo que importa es la mala sangre. Es decir, que la repercusión de lo que sentimos en nuestra cabeza y transmitimos a nuestras arterias a través de mediadores químicos es lo que termina generando más infarto y más consulta cardiológica. Por eso saltó en un momento algunas entidades cardiológicas argentinas a decir, gobierno, hagan algo, porque van a aumentar ahora todas las consultas cardiológicas. Pongan foco ahí y tengan preparado algo, que van a dejar de tener obras sociales por las cuestiones económicas y se van a tener que sobrecargar las entidades. Claro, y dice el presupuesto de salud también, que van a tener que invertir más. Todo es fuerte, o sea, lo que sucede. Muy fuerte. Entonces, verdaderamente, uno se plantea ahí esto que decíamos. ¿Qué hacemos? ¿Saleemos todo corriendo? ¿Bajamos la versión? ¿El último que apague la luz? Bueno, verdaderamente yo creo que hay oportunidades, y de esto viene un poco lo que les quiero contar. Los psicólogos dicen que estos momentos son degeneradores de nacimiento de crisis, de ansiedad, en los que no la tenían y en los propensos mucho más. Descubrirlas, aquellas pueden llegar a ser una solución, la consulta en la psicología, incluso las terapias cortas, conductuales, pueden llegar a ayudar. Muchas veces pueden ser los tratamientos psiquiátricos. Es decir, que la psicología puede ser un gran soporte para este momento, para los que empiecen a diagnosticar estas cosas en su vida cotidiana. Me gustaría hacer una pausa acá para dejar el otro bloque. Vos empezaste a contar qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que podemos hacer ante esta situación, antes de que nos agarre un bobazo, perdón la poca profesionalidad de mi expresión. Pero muy clara, muy poca cosa. Entonces, antes de que pase eso, ¿qué podemos hacer? Lo va a explicar con más detalle el doctor Zico después de la pausa. Estamos aquí en el desayuno con el doctor, el cardiólogo Luis Zico, y tratando de hablar cómo hacer para salir de esta crisis sin morir en el intento. Así que justamente estábamos ahora por la parte del qué hacer frente a todo lo que repercute en nuestra salud, el problema de la inestabilidad económica. Dos cosas más tenemos que las voy a nombrar después. Pues, una hora quedó pendiente la merluza. La merluza. Y Trilán. Ah, Trilán, ya lo nombró la otra vez. Es verdad. Era fantástico Trilán todo lo que generaba. Lo hablo siempre con Pablo, esto le mando a un señor Pablo Marú. Verdaderamente, después vamos a hablar del efecto Trilán sobre el antiguo todo el arco. Bien, pero vamos a tener que hacerlo rápido. Absolutamente. Hablábamos en el bloque anterior, digamos, como para contrarrestar esto, que hay algunas cuestiones que podemos hacer para sobrellevar la crisis y poder pasarla sin morir en el intento. Y yo quiero saber esta pata, que ahora vas a hablar de las cuatro patas, cómo mantener la salud en equilibrio, digamos, si en la pata espiritual abarca lo social también, porque siempre también, neurólogos, especialistas, siempre... Te planteaba que una de las cosas que me sorprendió ver es, porque es época de que uno empieza a diagnosticar crisis de ansiedad, empieza a verlo no solo en lo personal, sino en la familia lo empieza a ver. Entonces, así en el corte hablábamos un poco, cuando uno empieza a ver estos switch que saltan y que afectan a la familia, tal vez la posibilidad de la consulta al especialista en área de la psicología puede ayudar en terapias cortas a resolver una parte de este problema en lo personal. Recuerden que el problema es el que tiene uno con lo que está pasando, porque es el que va a afectar la vida. La segunda cosa es la que hablamos siempre, los carreglos, de la que hablo yo. ¿Por qué? Y acá está lo que te decía recién, en broma, esto de Trilán. Bueno, porque la actividad física es un antídoto. Hacer actividad física es un modelo de desconexión por momento, de espacio para uno mismo, pero cuando uno roza sangre a alta velocidad por las arterias, se producen mecanismos químicos que mejoran la salud arterial, que sería el antídoto del otro, de la cabeza disparando esos venenos de la mala sangre. Cuando caminamos, cuando corremos, se acelera la sangre... Por eso te decía Trilán... Barre, barre, barre la mano. No, no es solo barrear, es rozar. Ese roce en formato de sisaya, cuando uno hace el efecto como el viejo cepillo del carpintero, de la sangre, libera oxido nítrico y produce recuperación de función arterial y vasodilatación, con lo cual es un elemento sumamente importante. Cuando hablamos de Trilán, yo lo veo a Trilán como un lugar donde se conecta la actividad física con el juego. Es ir a desconectarse, reírse con jugar, con entrenar. Con lo cual, por eso decía que me parecía una gran solución. Cuando decíamos el tema merluza, y lo digo como la merluza, que es una excelente proteína, probablemente los cardiólogos, cuando hablamos de salud cardiovascular pura, hacemos más foco en el pez de agua fría y profunda porque tiene más omega 3. Salmón. El salmón, pero te voy a decir algo, el salmón es delicioso, lo que pasa es que el salmón hoy en día viene de criadero, no está más allá en el mar, en lo profundo, comiendo Tril. Hormonas. Y no tanto hormonas, antibiótico y colorante, pero más allá de eso es un excelente producto en lo sabroso, igual que la merluza. Tal vez palometa, atún, jurel, anchoa, sardina de banco, todas esas cosas que tiene omega 3 son la segunda pata que es la nutrición. Peces de agua profunda. Y fría. Háblenlo con sus... El pescador amigo. El pescador amigo. Los peces de cola en B son los que más omega 3 tienen. Es muy interesante eso, porque en realidad uno compra mucho, cuando piensa en un buen animal para comer, es la merluza y estamos de acuerdo, es un excelente animal, pero de poca grasa omega 3 y cuando uno tiene que pensar en salud arterial pura, pensando en esa grasa, tiene que ir a los otros. ¿Qué otra cosa tiene omega 3 que no sea el pescado? Lo tienen, en realidad los peces de agua fría y profunda son los que nos sirven a nosotros. También lo tiene la semilla de chía, pero la semilla de chía tiene una cantidad de omega 3... O sea, que tenés que comer 5 toneladas de semilla de chía. De una modalidad de omega 3 que no le sirve al humano y que solo convierte el 1% a las que le sirve. Con lo cual, comer semilla de chía hace mucha cantidad, es muy molesto a veces, es inflamatorio y no tiene la repercusión sobre la salud vascular y los triglicéridos. No baja el colesterol. Y el omega 3 que viene artificial, entre comillas... No sé, no sé dónde proviene. Si proveniese de agua fría y profunda, de peces de agua fría y profunda, estaríamos de acuerdo. Bien. Y si tiene que ser la versión EPA y de HA, que son las que vienen de esos animales. La versión A, la que tiene la semilla de chía, no nos sirve y convertimos al otro. Bueno, y acá viene el punto. Si vos me decís, ¿cómo uno diría, qué cosa podría decirte sabia para cerrar esta charla? Un tipo muy grande, ya, que quiero mucho, parte importante en mi vida, mi viejo, 88 años, cumplido el lunes, con cierta caída de su capacidad cognitiva, me dijo, hijo, salimos de todas estas. Y una de las cosas que concuerdan todos los especialistas que trabajan en este tema, es que las crisis son transitorias, no son definitivas. Y el domingo, estando en Buenos Aires, hablaba con mi sobrino, que aparte de ser un pedazo mío, es mi contador, y me decía, tío, te recuerdo un capítulo de Los Simpsons, cosa que no veo nunca, porque no me causan gracia, no los entiendo. No, no. No, me pasó, la verdad que es una marca que llevo en mi cuerpo, todo el mundo se ríe de lo que yo no pude disfrutar. Pero verdaderamente me dijo algo que es muy importante. Hay un capítulo en el cual Bar le dice al padre, pa, las crisis son una oportunidad. Y Homero en un dejo así de sabiduría tirado en el sillón con la panzota que tiene, dice, opportun crisis. Concepto opportun crisis. Cada crisis es una oportunidad de cambio. No sé si la contarás, pero recién me contaba al aire, es una anécdota, como una cosa que se puede ver como una tragedia de un lado, otro la puede mirar como una oportunidad. Entonces, las crisis son transitorias, las crisis son un buen nido de oportunidad, los programas de ejercicio y nutrición son un buen antídoto para el cuidado arterial y cuando saltan las chispas psicológicas de crisis graves de ansiedad que están afectando al entorno familiar o al entorno personal, probablemente las terapias rápidas, cognitivo-conductuales, lo que manejan los especialistas, yo desconozco el tema, pero se brindan como una posibilidad para salir de estas crisis. Cuenten la anécdota rápido porque ya estamos pasados de algo que contó Paola en la pausa y que creo que vale la pena. Sí, bueno, el pastor Viviano Cáceres que ayer le hicimos una nota por el tema del conservatorio que se van a mudar a su fundación a tener clases a partir de hoy los chicos, frente a la caída del techo del conservatorio que generó mucha tristeza en toda la comunidad de Tandil, él lo vio como una oportunidad de movimiento, de movimiento, ¿no? Esas cosas que uno a veces se queda en el edificio viejo y que se está cayendo por cuestiones que le exceden porque hay que estar ahí, pero esto hizo, obligó a toda la población a moverse de ahí, quieran o no quieran. Entonces, bueno, él lo vio como esto, ¿no? Como la posibilidad de moverse y de buscar otro lugar, pese a la tristeza, por supuesto, que le causó en su momento, pero le vio el lado positivo, digamos. La oportun crisis. Gracias, como siempre, Luis. Gracias a ustedes, la verdad que es un placer y verdaderamente creo que este es un tema que no deberíamos dejar de desarrollar porque van a venir épocas, como decían todos, donde va a haber más consulta cardiológica y tenemos que estar preparados para eso, para ver estas herramientas y entrenarlas porque todos volvemos a sumergirnos. Apoyarse en la familia y en los amigos, cuida la salud también, ¿no? Absolutamente. Son mimos a las arterias, aunque uno cree que son para el alma, pero el alma termina pegando en la arteria. Gracias. Gracias, Luis. Luis, y Coe, un lujo charlar con él cada vez que viene a compartir el desayuno con nosotros. Nos vamos a una pausa, nosotros ya venimos. Dejamos. Acasalud, 0810.